La Segunda Guerra Mundial Los pocos supervivientes que quedan se encuentran entre nosotros, escondidos a plena luz del día. Esta es la última oportunidad para escuchar de primera mano lo que sucedió realmente. Cuerpos de alemanes, de canadienses, de británicos. El olor, el hedor. Eso es la guerra. Eso es la guerra. Desde el desembarco en la playa el día D hasta la lucha en la batalla de las Árdenas durante el frío invierno, nos revelarán los verdaderos horrores de la Alemania nazi. ¿Cómo puede un ser humano hacerle algo así a otro ser humano? ¿Cómo pueden hacerlo? Esta es su historia contada con sus palabras, no la que cuentan los generales y los historiadores. Después de tantos años, me sigue afectando muchísimo. Veremos dónde lucharon en las grabaciones originales. Utilizaremos bombas y armas reales para ilustrar aquello por lo que pasaron los veteranos, pero no quedó registrado. Esta es la historia del último año de la Segunda Guerra Mundial en Europa, contada por los últimos héroes de guerra. Los últimos héroes de guerra. El día D. En junio de 1944, miles de jóvenes se reunieron en la costa sur de Inglaterra, listos para ir a la guerra. Había barcos por todas partes, detrás de nosotros, delante de nosotros, a los lados. Yo nunca había visto tantos barcos. No sabía que teníamos tantos barcos. Había barcos de todos los tamaños. Yo estaba atónito y me quedé allí durante 20 minutos o media hora hasta que un oficial vino a hablar conmigo. Y le dije, solo estoy mirando los barcos. Y me dijo, será mejor que prepares tus cosas, partiremos pronto. Era como si un gigante tirara de todos ellos a la vez con cuerdas. Era una imagen fantástica. Yo miraba los acantilados de Dogger y me decía a mí mismo, espero poder volver algún día. Estaba contento, me sentía seguro. Sentía que Dios iba a estar conmigo y que lo iba a conseguir. Todo el mundo alrededor estaba asustado, pero nadie quería parecerlo delante de sus compañeros. El pastel de manzana y el helado y la democracia, todo eso eran chorradas. Los muchachos de infantería luchábamos por nuestros compañeros. El que está a tu derecha, el que está a tu izquierda, no querías decepcionarlos. En eso consistía todo y nunca pensabas que te iban a dar a ti. Nunca se me ocurrió que me fueran a dar a mí. Esa era la realidad. Y supongo que cada uno para sí mismo pensaba, ¿cómo voy a reaccionar cuando disparen? Yo nunca había matado a nadie. Nunca había cogido un arma cuando era niño. Nunca había ido de caza, como algunos de los sureños de mi unidad. Así que no sabía si era capaz de matar a un hombre. Me hice a la idea de que no iba a volver. 6 de junio de 1944, el día D. Estos hombres y otros muchos británicos, americanos y canadienses tenían una orden. Cinco playas con los nombres en clave Utah, Omaha, Goal, Juno y Swart debían ser tomadas de noche. Después, los generales pretendían alcanzar Caen, 17 kilómetros hacia el interior. Lucharían contra una fuerza diabólica masiva, el formidable y decidido ejército alemán que trataría de forzarlos a regresar hacia el mar. Casi 70 años después, todos los supervivientes tienen el claro recuerdo de la llegada a Francia. Hacía mal tiempo, había mucho viento y nuestra pequeña embarcación de asalto parecía un trozo de corcho moviéndose de un lado a otro. Yo estuve enfermo durante todo el camino hasta que ya no pude sentirme peor. hasta que nos dieron la orden de ponernos en marcha para desembarcar los tanques y se me pasó el malestar. Se podía escuchar un alfiler cayendo. Todo el mundo era consciente, así que no había prácticamente conversación y algunos chicos habían tenido premoniciones. Gracias a Dios, yo no tuve ninguna. Sabían que morirían. Sabían que lo conseguirían. Antes de que las tropas desembarcaran, el plan aliado era debilitar las defensas alemanas con un bombardeo aéreo y después uno naval. Los primeros disparos. Un estudiante de medicina de Nueva York de 19 años, Hal Mungarten, se acurrucaba en el interior de un barco. Recuerda haber escuchado el inicio. Una cantidad de ruido impresionante y por supuesto el canal de la mancha cada vez estaba más agitado porque cuando los barcos disparaban esas armas causaban unas olas tremendas. Teníamos armas de fuego de 40 centímetros con sus cargadores de este tamaño colgando y pasaban sobre tu cabeza como un tren express, sonaban como un tren pasando por encima de tu cabeza. Íbamos en un crucero de armamento de 15 centímetros, lo que significaba que podíamos acercarnos bastante a la orilla y nuestro objetivo era derribar la plataforma de armamento que estaba allí. Lo que ocurrió es que uno de nuestros proyectiles atravesó la embocadura. No dio en el hormigón, sino que se metió directamente. Y explotó e hizo saltar toda la torreta por los aires rompiéndola en mil pedazos. Y siguen allí, entre la hierba. Por eso lo llamamos el disparo de la suerte, aunque siempre hemos dicho que fue el más preciso. El joven de 18 años, George Dangerfield, recuerda cómo al acercarse a la playa de Juno, el enemigo comenzó a disparar contraatacando a las fuerzas de invasión aliadas. Al acercarnos a la playa, teníamos a la artillería enemiga disparando contra nosotros y pasaban sobre nuestras cabezas. El ruido era espantoso. Fue un infierno para todos. Fue una experiencia para la que ninguno de nosotros había sido entrenado. Solo era algo que aceptabas rápidamente porque tenías un trabajo que hacer. El joven de 20 años, Donald McCarthy, venía de Boston, Estados Unidos. Recuerda con claridad la primera vez que vio la costa de Normandía. Yo decía, Dios mío, eso es Francia. Vaya, vamos a estar allí. Vamos a entrar allí. De pronto comenzaron a dispararse los misiles y los buques de guerra comenzaron a bombardear y yo decía, Dios mío, ¿qué está ocurriendo? Esto es increíble, muchachos. Solo le pido a Dios poder vivir lo suficiente para recordarlo, para poder contárselo a alguien. Era increíble. Era un ruido atronador que nunca olvidaré. Todavía puedo sentir todos aquellos sonidos según hablo contigo. Era un caos. Humo, suciedad, ruido, mucho más ruido del que puedas imaginar. Creo que ni siquiera en las historias que nos habían contado nuestros padres sobre la Primera Guerra Mundial había tanto ruido como el que sufrimos nosotros. El plan invasor del día D estaba muy lejos de ser perfecto y el tiempo era espantoso. Para los hombres que se encontraban en el mar era una experiencia que no se parecía a nada que hubieran vivido hasta entonces. Primero tenían que desembarcar de los grandes buques de asalto y subirse a pequeñas lanchas de desembarco. Allí fue donde Bill Ryan comenzó a sentir la masacre que tendría lugar después. El desembarco. Cuando nos acercábamos nuestras cuatro lanchas fueron derribadas por minas y cañones de 88 milímetros. Dispararon a mi barco que explotó por los aires. Todo lo que recuerdo es que me di en la cabeza contra la cubierta. Nos dieron por el lado derecho del barco y este volcón. Ahí es donde me fracturé el cráneo y se me clavó un fragmento de un cartucho en el hombro. Llovían misiles y balas sobre aquellos hombres. Bajo el mar revuelto los alemanes habían colocado minas submarinas. Como en una enorme piscina se marcaban las líneas de las barcas que atravesaban el mar para alcanzar la orilla. De pronto se oía un ruido chirriante que venía del suelo y entonces te dabas cuenta de que había chocado con algo y se levantaba la parte delantera y tú te quedabas quieto esperando que no fuera una mina. El joven granjero de 20 años Alex Adair de Ontario, Canadá fue uno de los miles que desembarcaron en la playa de Juno. Mi embarcación chocó contra un obstáculo en el agua. Todo el frente de la lancha de desembarco explotó por los aires y no se veía más que agua saliendo y todos los que estaban en aquella parte frontal se quedaron allí. Fue el final para ellos. Los camaradas más cercanos de Hal Bungarten sufrieron el mismo destino al acercarse a la playa de Omaha. Cuando salió mi pequeña embarcación el buque de la compañía B que se encontraba a mi izquierda chocó contra una mina y explotó. Nos llovió madera, metal, miembros humanos y sangre. Así fue mi bienvenida a Francia. Ver a tu mejor amigo muerto y saber que todos aquellos compañeros iban a morir te producía una especie de psicosis. Solo querías matar. Cuando las lanchas de desembarco llegaron a las playas desplegaron las rampas revelando el campo de batalla. Cuando bajó la rampa ésta se apoyó sobre el cuerpo muerto de un soldado y me di cuenta de que algo estaba mal. Había algo que no era natural hasta que caí en que no tenía cabeza. Solo tenía un trozo de cráneo allí arriba. con las rampas bajadas aquellos hombres eran un blanco fácil para los alemanes. Muchos fueron derribados antes de pisar la playa. Otros intentaron nadar desesperadamente pero el peso de sus equipos los hundió. Aquellos chicos bajaron de la rampa y directamente se fueron al fondo. La mayoría se ahogaron. Al igual que Hal Van Garten Donald McCarthy se acercaba a la playa de Omaha y estaba preparado para saltar al agua. Este es mi casco. Es algo que llevo siempre conmigo. Tenía la cinta de la barbilla abrochada cuando nos acercamos al lateral del barco y caí de cabeza. El aire que se había acumulado en mi casco me elevó hasta la superficie y ahí fue cuando me di cuenta. ¡Eh! Estoy arriba. Me quité el cinturón me deshice de todo y me quedé con la chaqueta de la división 29 nada más sin chaqueta de combate ni rifle ni cámaras y me decía me cago en la leche mi padre me mataría porque había perdido la cámara. En la playa de Gaul cientos de hombres intentaban desesperadamente nadar hasta la orilla. Todos teníamos Mae West ¿sabes qué es un Mae West? Es un flotador hinchable. Mae West era una actriz muy famosa que llevaba muchos adornos femeninos y narrabas con aquello te mantenías a flote. Si no no habría llegado a la orilla porque soy bastante mal nadador. Había un chico a mi lado y pensaba que había subido conmigo pero me enteré después de que se había ahogado pero yo había hablado con él tan cerca como estoy ahora de ti y le decía venga nada nada y él no me decía nada y le agarré del hombro y lo arrastré conmigo. Al principio lo llevaba conmigo porque así lo usaba de apoyo no por hacerle ningún favor más bien por hacerme un favor a mí mismo y aquello me ha pesado durante muchos años he sentido esa culpa durante 25 años que es la mayor parte de mi vida porque ellos eran los héroes nosotros fuimos los supervivientes. enfrentándose a una lluvia de balas y morteros Donan McCarthy recuerda haber perdido prácticamente la esperanza las playas cuando apareció el humo fue como un milagro pensé que Dios tenía un plan para mí utilizando el humo para ocultarse Don y el resto de su unidad cruzaron la playa de Omaha aunque por fin estaban pisando tierra se movían lentamente cientos habían muerto y los siguientes grupos avanzaban sin esperar el baño de sangre que les venía encima Jim Kelly un joven de 24 años de Liverpool desembarcó en la playa de Swart debíamos ser siete en mi grupo y en seis pasos solo quedaba yo en pie el resto había caído me habían dicho que llegara la playa en mitad del caos de la guerra Jim recuerda una imagen bizarra y surrealista había un hombre allí de pie vestido con el uniforme de la marina dirigiendo el tráfico hacia la playa decía salid de la playa salid salid desembarcando también en la playa de Swart se encontraba el guardavía Ken Sturdy recuerdo al supervisor de playa era un oficial de la marina y tenía un bulldog tendría órdenes de Churchill y gritaba salid de la playa por supuesto sus instrucciones como supervisor de playa era despejar la playa y sacar a más gente del mar porque los alemanes tenían la playa a tiro las tierras que tenían por delante también eran trampas mortales estaban sembradas de minas las minas un hombre iba a mi lado no sé quién era podía haber sido un ingeniero por el uniforme habían colgado una mina en lo alto de una valla y cayó justo cuando pasaba aquel hombre que explotó por los aires partiendo sendos el recién entrenado enfermero George Dangerfield nunca olvidará cuando los camilleros llevaron a los primeros heridos las cifras eran sobrecogedoras había que tratar a los más graves primero si se podía recuerdo a un comandante del ejército que llevábamos de vuelta a Inglaterra si le mirabas cuando estaba de pie no parecía que tuviera nada mal pero había pisado una mina antipersona y tenía todo el cuerpo en carne viva desde la cabeza hasta los pies la espalda los brazos y las piernas lo tenía todo desgarrado justo en la orilla de la playa de Juno George vendó a los heridos lo mejor que pudo en la playa de Omaha en plena batalla se encontraba Hal Baumgarten vi cosas en aquella playa que un joven de 19 años jamás debería ver vi a hombres con las tripas por fuera gritando mamá madre un médico escenas espantosas partes del cuerpo sobre la playa piernas brazos cabezas pero teníamos que continuar los aliados habían llegado a las playas de Normandía y las fuerzas nazis alemanas causaban muchos heridos entre ellos los generales tenían un extraordinario plan más allá de la invasión que esperaban que ayudara a los soldados a avanzar más allá de las playas las fuerzas aéreas sobrevolarían las playas y bombardearían el lugar la toma de control la idea era que las fuerzas armadas bombardearan la playa para crear trincheras en las que pudiéramos escondernos pero para cuando llegaron las lanchas estaban desembarcando y no querían lanzar sus bombas por miedo a darnos a nosotros así que lanzaron las bombas a 5 kilómetros hacia el interior no me importa decir que la puntería de las fuerzas aéreas en la segunda guerra mundial no era muy buena Donald McCarthy también se sintió decepcionado en su caso por la marina estadounidense nos lo habían prometido habían dicho que no nos preocupáramos que la marina se encargaría de nosotros que cavarían trincheras para nosotros que habría muchos sitios para escondernos y yo me decía que no parecía para nada así los soldados tenían que cavar bajo el bombardeo y los disparos había tres grupos y estaban cavando una trinchera en la playa y las ametralladoras disparaban dieron a un compañero y se miró el brazo y lo tenía hecho pedazos de los hombres que sobrevivieron a la lotería del día de Hallmann Garten que se encontraba en la playa de Omaha fue uno de los que más suerte tuvieron un obús de 88 milímetros cayó delante de mí un fragmento de ese obús de 88 milímetros me dio en este lado de la cara mi mejilla tal y como describió más tarde un médico estaba colgando de mi oreja me dieron en la parte superior izquierda de la mandíbula en el maxilar y tenía un orificio en el paladar tenía algunos dientes y partes de la encía sobre la lengua y no podía escupirlos ni podía tragar nada donald macar donald macarcy se encontraba también en la playa de Omaha hasta ese momento su casco le había salvado de hundirse y el cuerpo sin vida de su camarada le había salvado de una tormenta de balas cayó otro obús y al médico le dio en la espalda y a mí en la pierna izquierda y me caí y grité que tenía problemas y dos médicos tiraron de mí y de otro chico que estaba gravemente herido nos sacaron a los dos y nos pusieron cerca del humo para escondernos ocultarse en la playa abierta no es fácil Miles como Vincent Horton aprovecharon para ello cualquier cosa que encontraron yo llevaba el portamapas del asistente cuando cayeron los proyectiles y una bomba o un proyectil había roto el dique y había formado un cráter me lancé allí me había cortado el ojo y el pie derecho sentía como un hormigueo me quedé allí hasta que se me pasó salí para ir al punto de encuentro que teníamos y le devolví su portamapas y él me dijo mira esto y había un agujero de una bala que no me había dado pero que había atravesado el portamapas me sacaron algunos fragmentos me pusieron un parche en el ojo y salimos de allí con la mitad de la mandíbula y casi sin dientes Harman Garten continuó como si nada hubiera pasado y le alcanzaron otra vez entonces llegó un proyectil y tres fragmentos de metralla atravesaron mi casco hasta el cuero cabelludo metí tres dedos para tocármelo y estaba sangrando la sangre me corría por la cara y el cuello algunos de los hombres de la unidad de Hall trataron de derribar los búnkeres y fortines alemanes con lanzallamas Hall vio con horror como los alemanes volvían a apuntarles rápidamente derribaron derribaron a los portadores de lanzallamas dieron a los tanques de gasolina y aquellos hombres fueron calcinados podía oler la carne ningún tipo de entrenamiento podía haber preparado a George Dangerfield para las atroces heridas que se apilaban frente a él intentábamos mantener con vida a todos los heridos que nos traían las heridas de metralla podían ser muy complicadas podían arrancar un miembro o desgarrar parte del tejido muscular y cosas así y producir enormes agujeros en el cuerpo no tienes mucho tiempo para pensar en lo que está ocurriendo a tu alrededor más allá de eso uno de los momentos que mejor recuerdo es el de un soldado canadiense al que habían alcanzado en la cara le faltaba la mayor parte de la cara y el cura estaba intentando consolarle estaba muy cerca de él y el hombre quería un cigarrillo pero no había sitio donde ponérselo he visto después imágenes de un fotógrafo canadiense que llegó con ellos y no solo muestra la parte que se mantenía fuerte también muestra algunos heridos canadienses incluido uno con una gran venda alrededor de la cara y desde entonces me pregunto si sería aquel al que vi aquel día los generales aliados esperaban haber tomado la ciudad de Caen a 20 kilómetros de allí antes de que anocheciera pero por la tarde aquellos hombres se encontraban en apuros Donald McCarthy era uno de los miles de heridos que yacían sobre la playa de Omaha a pesar de sus terribles heridas de misil recuerda ver como delante de sus ojos se desataba el caos vi la playa devastada lo vi todo vi como un MEI-09 nos sobrevolaba dos veces y se dirigía a la playa vi como mataban a muchos chicos que aún estaban llegando a la playa contra todo pronóstico Bill Ryan llegó hasta el final de la playa de Omaha recuerda darse media vuelta para mirar la devastada playa que se encontraba tras él me habría gustado tener una cámara o una grabadora habría hecho una fortuna porque estaba en el flanco oeste y avanzaba mirando hacia la playa de Omaha el caos y la confusión lo único que nos salvó fue el destructor de la marina estadounidense el USS Franklin que pasó muy cerca sin encallar y empezó a disparar hacia la colina así que consiguió que cesara el fuego lo cual nos permitió salir de allí y llegar a la colina delante de las tropas todavía quedaba otro obstáculo los generales habían equipado a sus hombres para ello para llegar a la colina había que superar alambres de espinos y campos de minas y los ingenieros habían despejado la zona con torpedos Bangalore a pesar de las pérdidas y las bajas las tropas supervivientes ya al otro lado del alambre de espinos se encontraban muy cerca de las fuerzas alemanas muchos estaban heridos pero continuaban heroicamente el fuego de la colina y 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 el fuego convencido de que aquel día no sobreviviría había perdido la mitad de la mandíbula le faltaban la mayoría de los dientes y tres fragmentos de metralla estaban alojados en su cabeza era un milagro que continuara vivo y entonces la situación empeoró de nuevo mientras reptaba debía activar una mina sentí como si una roca me golpeara el pie izquierdo miré hacia abajo y vi un agujero perfecto en mi pie izquierdo a través de la malla llevábamos mallas y a mí se me daba muy bien vendar así que me quité el zapato y tal y como sacas agua de un recipiente saqué la sangre de mi zapato me quité el calcetín me eché los polvos y me hice un buen vendaje pero entonces empezaron a llegar misiles así que me puse el zapato sobre el vendaje y me lancé detrás de un seto los búnkeres al final de las playas las tropas tenían que enfrentarse todavía a las últimas pero las más inexpugnables defensas alemanas duras fortalezas numerosos fortines de hormigón estaciones de radar y búnkeres Charles Scott Brown sabía exactamente lo que tenía que hacer lo que hay que hacer es seguir avanzando e intentar meterse por debajo así el arma está aquí y el hombre está aquí debajo y después coges granadas y las lanzas hacia la línea de fuego si tienes una mecha de tres segundos quitas la anilla empiezas a ver que sale humo y cuentas mil uno mil dos y la lanzas los hombres que usaron granadas recuerdan con nitidez el poder que tenían estas armas miré dentro y había dos hombres o lo que quedaba de ellos de uno de ellos solo quedaba la parte de cintura para abajo allí estaban las piernas el resto del cuerpo no estaba y el otro era algo parecido había soldados muertos tirados alrededor de aquella arma cuando por fin llegaron al final de las playas aquellos hombres supieron de alguna forma que habían sobrevivido al asalto más violento de la guerra hasta el momento te decías gracias Dios mío no he sido yo sentías lástima por aquellos pobres chicos puede parecer egoísta pero pensaba Dios mío lo he conseguido una cosa que no se puede enseñar es el olor de la guerra que es el olor de la muerte es algo que no se puede expresar es horrible de un momento a otro pasabas de ser un niño a convertirte en un hombre porque tenías que lidiar con problemas de hombres así de rápido después de tantos años me sigue afectando muchísimo seguridad en las playas las tropas llevaban todo el día luchando para salir de las playas al caer la noche muchos seguían atrapados bajo las dunas otros se adentraban en Normandía pero ninguno había conseguido su objetivo de tomar la ciudad de Caen en la playa de Omaha con la mitad de la mandíbula metralla en la cabeza y un agujero en el pie Hal Van Garten estaba a punto de ser atacado de nuevo medianoche era una ametralladora alemana que estaba a 50 metros hacia la carretera una MG42 fue una emboscada para todos yo llegué un poco tarde me incorporé y una bala me dio en esta parte del labio me rasgó esta parte del labio y parte de la mandíbula superior dejando más dientes y encías sobre mi lengua y caí sobre estos hombres a los que ya les dio igual porque ya estaban en las últimas Hal comenzó a perder la esperanza utilicé lo último que me quedaba de morfina aquel día de la luna brillaba más de lo que he visto en toda mi vida y yo estaba con seis soldados muertos en un dique Donald McCarthy fue trasladado al hospital de guerra tras resultar herido en la misma playa se acercó un soldado que tenía a varios alemanes y nosotros decíamos Dios mío tenemos prisioneros quizás esto no haya salido tan mal como pensábamos miramos a los prisioneros y todos parecían chinos o japoneses de dónde habían salido eran ucranianos a los que habían cogido los alemanes habían movilizado a los prisioneros rusos y aquellos eran los chicos de primera línea que usaban como escudos fueron los primeros prisioneros que cogimos a Hallmann Garten lo encontraron junto a seis soldados muertos en un dique por fin los médicos se hacían cargo de él lo subieron a una camilla para trasladarlo por la playa y evacuarlo creyó que la odisea por fin había terminado había francotiradores alemanes arriba a mi izquierda que empezaron a disparar a los heridos le dieron al médico en la cinta del brazo con la cruz roja me dispararon en la rodilla izquierda lo cual no es una herida mala lo creas o no la siguiente iba a darme entre ceja y ceja pero justo entonces apareció el destructor McCook por la orilla rozando el fondo el oficial de artillería se convirtió en mi amigo años más tarde arrasó a los francotiradores que llevaban armas de 15 centímetros pasaban sobre mi cabeza y veía y veía el humo salir acabó con los francotiradores los exterminó me gusta usar la palabra exterminar así fue el día de al día siguiente los hombres miraron hacia las playas detrás de ellos ahora cubiertas de muertos heridos y moribundos sabían que aquello no había salido según los planes de los generales pero la invasión europea había comenzado George Dangerfield pasó los siguientes meses trasladando a los heridos de vuelta en un barco por el canal solo hice lo que se esperaba de mí es algo que la vida te pone delante y solo intentas continuar Vincent Horton que sobrevivió al misil que había atravesado su portamapas se encontraba entonces gravemente herido tras pisar una mina cuando me desperté y vi que no tenía piernas me quedé destrozado pero cuando me di cuenta de que estaba vivo me alegré mucho sabía que no habría más guerra para mí ahí acababa todo eso que no era que no tenía hallmangarten el invencible fue herido cinco veces el día de lo trasladaron de vuelta a Inglaterra y no volvió a luchar Me hizo apreciar más la vida En otras palabras, me sirvió para darme cuenta De lo corta que es Pasar por algo así Hace que te des cuenta De que cada día es importante Así que, desde entonces, a mi mujer Le digo como cinco veces al día Cuánto la quiero Tanto a ella como a mis hijos Y ellos me lo dicen a mí también Porque nunca sabes Cuándo el tiempo va a terminar Para ti El resto de los hombres, incluyendo a los heridos Se adentraron en Normandía Dejando las playas atrás ¿Sabes lo que ha ocurrido en el asalto? En el momento anterior Y temes lo que pueda venir en el siguiente Los aliados fallaron en el intento de tomar Caen Pero los generales insistían en que ese seguía siendo el objetivo En el próximo episodio Nuestros veteranos tendrán que luchar Entre la traicionera maleza de Normandía Era el peor país del mundo en el que luchar Asaltar los indestructibles tanques Tiger alemanes De pronto, entre el humo, vi aparecer aquel enorme tanque Y le di órdenes al artillero de disparar contra el Tiger Enfrentarse a ciudades francesas cubiertas de bombas Y luchar cuerpo a cuerpo contra los soldados más feroces de Hitler Cuerpos de alemanes De canadienses De británicos Eso es la guerra Una de las batallas más duras en Francia Fue la de Caen ¡Suscríbete al canal!